Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, contadme, ¿qué os están pareciendo estas recetas que os estoy subiendo para vuestros menús navideños? Para daros ideas, para daros alternativas... Espero que os estén gustando mucho. Yo en este vídeo os voy a presentar mi tercera opción. Ya veréis que es facilísima de hacer, con muy poquitos ingredientes también, y bueno, siguiendo la línea, pues bastante económica. Como ya habréis visto en el título del vídeo, la receta de hoy son unos canelones rellenos de blandada de bacalao con una salsita de pimientos por encima. Es que, ¿qué queréis que os diga de esta receta? Está para comérsela, si es que está riquísima. Bueno, esta receta es súper, súper fácil de hacer. Es una receta que tiene muy pocos ingredientes, que es muy fácil de hacer, con muy poquita elaboración, y que el resultado va a ser espectacular, y vais a presentar un plato en vuestra mesa increíble. Les va a encantar a todos vuestros comensales. Pero bueno, no me voy a entretener más, y prefiero que lo veáis. Vamos a ver cómo se prepara esta receta. Para hacer este plato vamos a necesitar placas para canelones, pimientos del piquillo rellenos de blandada de bacalao. Yo estos pimientos los he comprado en los supermercados La Sirena, y vienen en paquetes de 8 unidades, así que he cogido 2, y así tengo 16 pimientos. Para la salsa vamos a necesitar medio puerro, media cebolla, 50 ml de vino blanco o vino para cocinar, yo voy a usar vino para cocinar, aproximadamente unos 150-200 ml de nata para cocinar o de leche evaporada, aceite de oliva virgen extra, un poco de sal, y yo le voy a poner un poquito de perejil. Si lo tenéis fresco, mejor, pero como yo no tenía, lo voy a utilizar seco. Y como ya sabéis, antes de empezar a hacer la receta, os voy a mostrar qué es lo que nos cuesta hacer este plato. Lo primero que vamos a hacer va a ser vaciar los pimientos del piquillo, vamos a separar todo lo que es la ablandada del bacalao que está dentro de cada pimiento y lo vamos a sacar con una cucharita o como mejor os vaya a vosotros, lo vamos a poner, lo vamos a reservar dentro de un bol, es importante que solo caiga el relleno, el pimiento lo tenemos que reservar aparte. Estos son bastante fáciles de sacar, ya veis que enseguida salen. Y lo que es el pimiento, pues lo vamos a reservar, porque con él vamos a hacer la salsa. Lo haremos con todos los pimientos que vayamos a utilizar. También podemos comprar los pimientos del piquillo asados, aparte, y hacer nosotros la abrandada de bacalao. Eso ya os lo dejo a vuestra elección, ya como queráis vosotros, pero pienso que así economizamos más el tiempo, es mucho más rápido, ya lo tenemos todo hecho y más o menos, pues igual nos gastamos lo mismo con los ingredientes para hacer la abrandada que comprando ya los pimientos rellenos. Así que yo lo voy a hacer así. Aparte, estos pimientos están riquísimos, yo son los más buenos que he probado, y he probado muchos, y siempre acabo comprando estos porque es que me encanta el sabor que tienen. No sé si en vuestras ciudades tendréis una sirena, unos supermercados que se llaman sirena, que son todo de congelados, y de platos preparados y demás, pues están buenísimos estos pimientos. Igualmente, pues si en vuestras ciudades no tenéis este supermercado, seguro que tenéis en otros supermercados, o en vuestro supermercado habitual, venderán los pimientos rellenos. Yo los voy a hacer con brandada de bacalao, pero también los hay rellenos de marisco, si no recuerdo mal, y también tienen que estar muy buenos. Así que, bueno, si os gusta más de marisco, pues los cogéis con marisco, que os va a quedar el plato igualmente espectacular. Bueno, pues voy a acabar de vaciar estos pimientos, y seguimos. Es una receta muy rápida, muy fácil de hacer, ya veréis que es que no se tarda nada, porque como ya os digo, ya tenemos medio plato hecho, que es la brandada. Bueno, pues ya he terminado de vaciar los pimientos rellenos, ya no están rellenos, ya están vacíos, han quedado así chuchurrillos, pobrecitos, están muy feos, pero bueno, están feos, pero están buenísimos. Y aquí tengo todo el relleno de brandada de bacalao, esto lo vamos a reservar, lo mezclaremos un poquito, porque ha quedado ahí con la forma de los pimientos, de estar ahí embutidos, pobrecitos. Uy, que me huele, madre mía. Esto ya está para meterle esta misma cucharada y comérselo, pero no lo voy a hacer. Bueno, pues vamos a reservar todo el relleno, y vamos a empezar a preparar los ingredientes para la salsa. Como os he comentado antes, vamos a necesitar solamente medio puerro, le voy a quitar la parte donde tiene la raíz, que ya sabéis que esto siempre va afuera, le voy a dejar solamente la parte blanca, o más blanca, y aunque nosotros solamente vayamos a necesitar medio puerro, que voy a cortar todo este trozo de aquí, el otro también lo cortaré, y lo reservaré para congelar. Le voy a quitar la primera capita de piel, que es la que suele tener más suciedad, y lo voy a cortar por la mitad, y luego a medialunas. De la cebolla también vamos a usar solamente la mitad, esta es una cebolla medianita. En un cazo vamos a echar un chorrito de aceite que cubra el fondo, le vamos a añadir un poquito de sal, y lo vamos a poner a fuego medio, y vamos a esperar a que se caliente. Ya tenemos el aceite calentito, y ahora le vamos a echar la cebolla y el puerro. Y lo vamos a dejar que se vaya pochando tranquilamente a fuego medio. De tanto y tanto lo iremos removiendo, y lo que no tenemos que dejar es que se quemen. Por eso es importante ir controlando y removiendo de vez en cuando. Vamos a ir aprovechando, y mientras que se están pochando la cebolla y el puerro, vamos a empezar a hervir las placas de canelones, en una olla así que sea un poco profunda, la vamos a llenar con tres cuartas partes de agua, y la vamos a poner a fuego fuertecito, hasta que llegue a hervir. Y de mientras iremos controlando, que las verduritas no se nos están quemando, están ya empezando a reblandecer, así que nada, yo creo que en cinco minutitos o así estarán listas. El agua ya está hirviendo, le vamos a añadir un poquito de sal, y ahora es importante que vayamos añadiendo las placas de una en una. Voy a poner ocho en un principio, y las voy a dejar aproximadamente, según me pone la caja, unos seis minutos para que queden al dente. Como veis, la cebolla y el puerro ya están blanditos, han empezado a coger un poquito de colorcito, y ahora lo que tenemos que echarle son los 50 mililitros de vino blanco, y lo vamos a dejar que se evapore el alcohol, durante aproximadamente unos cinco minutos, pero ahora vamos a bajar un poquito el fuego, lo vamos a poner a medio bajo. Las placas ya llevan unos seis minutos cociéndose, vamos a llenar un bol de agua, y lo que vamos a hacer ahora es sacar las placas una a una, con cuidado de que no se rompan, y las vamos a ir poniendo dentro del bol con agua. Y volvemos a repetir la operación con las demás placas. He humedecido un paño de algodón, y lo que voy a hacer ahora es sacar estas placas que están en remojo, y las voy a dejar aquí encima. Así nos aseguramos que la pasta no pierde hidratación, no se seca, no se queda dura, y a la hora de enroñar el canelón será más fácil. El vino ya se ha evaporado, y a continuación le vamos a añadir los 150 mililitros de nata líquida o de leche evaporada. Le vamos a dejar un minutito que se vaya incorporando bien, y a continuación le vamos a añadir los pimientos. que habíamos vaciado antes, pues los vamos a añadir a la salsa. Lo dejamos a fuego medio-bajo como ya lo teníamos, y lo dejaremos durante unos tres minutitos. Bueno, pues ya tenemos también nuestra salsita a punto para sacarla del fuego, y lo que vamos a hacer ahora va a ser batirla. Para que nos quede una salsa bien finita, yo recomiendo utilizar un vaso batidor grande de cristal, con vaso de cristal. Si lo tenéis, si no lo tenéis, pues con la batidora de mano, no habría problema. Lo que pasa es que, bueno, siempre tiene más potencia este tipo de batidoras, y nos queda mucho más fina. He acabado de batir la cremita, y mirad, ya está súper fina, tiene un color precioso, súper naranja, y un sabor que ya ni os cuento. Esta salsita la podéis dejar hecha con la antelación, y así os ahorráis todo este proceso el mismo día que vayáis a cocinar los canelones. Así que también es muy práctico para poderlo hacer previamente, y ir más rápidos el día que vayáis a servirlo. Voy a poner a precalentar el horno para darles un golpecito de calor a los canelones. Nada, va a ser solamente porque, como la pasta ya está fría, para que cojan temperatura, pero no los vamos a cocinar ni nada dentro del horno. Solo es para darle un golpe de calor. En una sartén que tenga un poquito de profundidad, le voy a poner un chorrito pequeño de aceite, lo voy a poner a calentar, a temperatura media, y lo que voy a hacer va a ser añadirle la brandada de bacalao, el relleno, porque como también está frío, y al calentarse se va a espesar un poquito, y a la hora de montar los canelones nos va a ir mejor. No queremos que se cocinen, simplemente están cogiendo también un poquito de temperatura, están tibios completamente, o sea que no tienen que quemar. En un recipiente apto para el horno, yo voy a utilizar este que es de cerámica, es donde vamos a colocar los canelones para darles el golpecito de calor que os comentaba. Le vamos a poner un poquito de mantequilla para que a la hora de poner los canelones no se nos queden pegados. Pues vamos a empezar a rellenar los canelones, yo los voy destapando así de poquito en poquito para que no se me sequen, al destaparlos veréis y notaréis que los canelones están pegajositos, un poco pegajositos. Esto nos va súper bien porque así cuando lo enrollemos se quedará cogido, no se nos van a desmontar. Le ponemos aquí en el centro la cantidad justa para que no se nos salga por los lados y que no quede ni demasiado gordo ni demasiado vacío. Bueno, en esta bandeja me han cabido 10 canelones, no los he querido apretujar mucho porque es que luego a la hora de servir si están muy pegados se desmontan, se rompen, se parten y no me gusta. Entonces prefiero hacerlo de poquito en poquito. Aquí me han cabido 10, en otra bandeja voy a poner 10 más, así que que sepáis que estas cantidades dan para 20 canelones, no está nada mal. Antes de meternos en el horno voy a ponerle un poquito de mantequilla por encima de cada canelón. para que no se reseque demasiado. Voy a cubrir la bandeja con papel de aluminio. Lo que queremos es que se calienten, no que se cocinen, ni que se nos sequen, ni que se nos quemen, ni nada. Y lo que vamos a hacer ahora es apagar el horno. Lo que vamos a dejar es que con el calor residual se vayan calentando los canelones. Por último, antes de servir los canelones, vamos a volver a poner en el cazo la salsita, la salsita que hemos pasado por la batidora porque veis que queda muy compacta, muy densa y lo que vamos a hacer ahora es que vuelva a tomar su textura cremosa con un poquito de calor en el fuego y así ya podremos cubrir perfectamente los canelones. lo pondremos a fuego bajito para que no se nos queme y lo iremos removiendo de poco en poco. Veis que ya va cogiendo otra textura. Pues ya lo tenemos. Vamos a emplatar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué me decís? ¿Fácil o no? Ya veis que es muy, muy sencillo de preparar. Prácticamente ya está cocinado. Simplemente hay que separar los ingredientes y preparar una salsita y hervir las placas de los canelones y ya está. Así es que es muy fácil, muy fácil. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que yo intento daros ideas fáciles para que no os tengáis que complicar demasiado en la cocina en estos días de tanto ajetreo. Dejadme en comentarios cómo son vuestros canelones estrella, cuáles son los canelones que mejor os salen, que más gustan en vuestra familia, que a mí también me gusta saber cómo cocináis vosotros. Así que bueno, os dejo ya que voy a continuar grabando para vosotros mi última receta que ya sabéis que no es un plato, que va a ser un postre. Y atentos todos porque esta semana vais a tener a final de semana un vídeo extra que he hecho con mi pequeñajo que es especial para que lo hagáis en casa con vuestros hijos o con los niños pequeños que tengáis en la familia. Se lo van a pasar pipa haciéndolo y ya veréis que el resultado es súper divertido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!